Usted, amigo, sigue confiando en la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de que no se espía a periodistas ni a opositores, cuando asegura de que las cosas se están haciendo por la derecha, cuando él en cada mañanera o en cada discurso siempre está hablando de buscar las mejoras en todos los ámbitos, desde cuestiones de seguridad, economía. Y obviamente todos los días es que la oposición, los medios chayoteros y la gente que está en contra de López Obrador es tirarles, denostar y obviamente utilizar incluso sus mismas palabras para retorcerlas y encontrar la manera de joder o de bien hacer quedar mal a el primer mandatario de nuestro país. Ahora con esta cuestión de que hablan de que estaba hackeando periodistas, de que hay sistemas avanzados que están utilizándose para poder infiltrarse y tener información y viceversa también, de que se han infiltrado en lo que es no solamente el gobierno de nuestro país, sino que hay ya una cuestión tecnológica muy importante que pone en peligro a nuestra nación. ¿Qué dijo el presidente de la república acerca de este tema? Eso y otros tópicos más vamos a tratar el día de hoy. Quédese aquí el ruido político porque le tengo información muy importante en donde también la oposición ya no se pone de acuerdo, están completamente polarizados. Movimiento ciudadano por una parte que están en contra de que la Guardia Nacional se una a la Sedena o esté precisamente ya con el ejército, el PAN que ha hecho declaraciones por todos lados de que están en desacuerdo y mismos actores o gobernadores de su partido pidiendo que entre el ejército a sus estados. ¿De qué estamos hablando? Ahorita le platico, sean bienvenidos, vamos a comenzar ruido político, comenzamos, adelante, adelante. Cada vez somos más y eso me da muchísimo gusto. Le agradezco enormemente su suscripción. Si nos puede apoyar, mire, dándole ese clic a la campanita para que cada vez que haya video el sistema le avise. Y también ese like que nos ayuda enormemente a esas voces independientes. De verdad, de todo corazón, le agradezco el que nos acompañe y le invito a que se quede conmigo en estos minutos para que yo le platique acerca de lo que está sucediendo en nuestro país y de lo que estamos, pues bueno, analizando junto con ustedes porque es muy importante la opinión que usted nos brinde en cada video. Ahí déjenmelo en la cajita de los comentarios, déjenme lo que piensa. Pues el presidente de la república desmiente que su gobierno espíe periodistas, dice no somos iguales. De hecho, el mismo presidente, aquí se lo voy a poner, en la mañanera hablaba de ese tema. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. No tendríamos por qué, además de ser indebido o contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Eso es muy importante de señalar. ¿Cuántos años Andrés Manuel López Obrador no fue perseguido, azuzado, fue espiado, fue robado a final de cuenta? ¿Cuántas cosas no hay detrás de la historia de este hombre al cual mucha gente lo critica? Al cual mismas gritonas, perdón, senadoras como Lili Tellez, Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, que se han convertido en la bandera del PAN en el Senado para poder denostar todo el trabajo y hablar de que van a meter al presidente tras las rejas ahora que terminen el 2024, cuando no tocan temas tan importantes como son lo que hicieron sus correligionarios panistas en esos gobiernos, en donde hubo cosas graves, en donde hubo cosas tangibles en corrupción, en injusticia, en desaparición de personas y obviamente en enriquecimiento encabonadamente grande, perdón por la palabra, en ilícitos que no tienen madre. ¿Qué más dijo el presidente? Pero estaba yo viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael, que caso tendría espiado, la verdad. Él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. Quiero claro lo que el presidente quiso decir, ¿no? Y de hecho, muchas de las plataformas portadas de periódicos, revistas, hablan precisamente ese rechazo de que el uso de Pegasus se tenga para espiar periodistas. Lo señaló, no es espionaje, es inteligencia. Y de cierta manera ya minimizó el tema y pidió que se presenten ante las autoridades. Entonces, si existen pruebas de que se adquirió esta tecnología para espiar a sus opositores, pues que se use, ya lo dijo el presidente López Obrador. De hecho, señoras y señores, vemos como la derecha, estos dos señores que durante años, no meses, años, desde que entró el presidente al poder, han estado buscando cómo han podido descalificar, meterse con su familia, han criticado los proyectos, las obras, todo lo que han podido para decir que este gobierno de la 4T es lo peor que le ha pasado a México. Esta nota dice las filtraciones y el naufragio de la derecha. Un Carlos Loret de Mola que empezó a pegar en su portal y, híjole, se le rebotó horriblemente porque salieron a la luz pública la corrupción desde que estaba en los medios tradicionales, ya no está en Televisa, pero pues sigue escribiendo para algunos de los medios importantes o bien reconocidos en nuestro país, incluso para Estados Unidos, en su portal, sigue señalando ciertas cuestiones y muchas veces, y eso lo tengo que señalar también, tengo que decirlo, mucha gente crea al 100% lo que esta gente les dice. Son personas que, como consumen únicamente a estos señores, dicen, no, no, pues dicen la verdad. Cuando, si usted debe ser objetivo, hay que ver las dos caras de la moneda para poder realmente saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Porque un Carlos Loret de Mola no es por denostar el trabajo de muchos años como periodista, se le han encontrado montajes, corrupción y ayuda por parte de gobiernos pasados para poder hacer crecer su bolsillo, sus negocios y tener no solamente casas, dinero y, pues bueno, cuestiones que él habla de que ha logrado o bien bienes que ha logrado con su trabajo, pero también que cuántos periodistas no hay. Y si usted me está viendo y es periodista, sabe lo que gana un periodista. Es más, en la misma Ciudad de México, los periodistas que son los reconocidos, ganan, sí, una muy buena cantidad de dinero, pero no esos millones para tener casas en el extranjero, departamentos de lujo, en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Y estos señores, López Obriga, Ciro Gómez, le iba el mismo Carlos Loret de Mola, en fin. Muchos de ellos que se les descubrió infinidad de situaciones. Pasando a otro tema, el mismo presidente de la República confirmó que Sedena tendrá su propia aerolínea y que incluirá el avión presidencial. Tras el hackeo a la Sedena, confirmó al presidente que la empresa Olmeca Maya Mexica, o Mexica, yo creo que es Mexica, planea lanzar su aerolínea con 10 naves. Entonces, acá dice, acabo de ver el proyecto en Yucatán hace 15 días, eso lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual hizo este anuncio. Estaba, este, despiando o escuchando o con sistemas de inteligencia. ¿Dónde salió eso de la empresa? Se desprende de Guacamaya, Lix. Es cierto, es que es cierto, es cierto eso. Sí, ah, ¿de ahí salió? Sí, del hackeo. Ah, no sabía. Sí, este, sí se está trabajando en eso. Es este, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos. El Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia. Va a ser un importantísimo aeropuerto. Ahí está parte de lo que comentaba el mismo presidente de la República. Señoras y señores, el día de ayer me llamó mucho la atención. Abraham Mendieta comentaba, dice, hace una hora los legisladores de MC ratificaron que no apoyarán el dictamen sobre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, retomando esta situación que ha sido un tema de debate desde hace muchas semanas. Pero hace 30 minutos el gobernador de MC en Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que gracias a las Fuerzas Armadas se evitó una situación lamentable, sangrienta en un centro comercial. Qué incoherencia es cuando tú dices, ¿qué está pasando en nuestro país? Pónganse de acuerdo, ¿no? Primero los jerarcas de MC, los senadores, diputados, el mismo presidente, no, nosotros no estamos a favor de eso. Y resulta ser que, si usted se dio cuenta, hubo un asunto en donde involucraban al cantante Julián Álvarez, se hablaba de que querían plagiarlo y que en un centro, el más fifí o el más nice de Guadalajara, que está ubicado en Zapopan, Jalisco, hubo un enfrentamiento en donde a la llegada expedita de la Guardia Nacional o de los militares, logró detenerse ese asunto. En donde el mismo gobernador, el mismo Enrique Alfaro, lo comentó. Escuchemos. El día de ayer, una vez más, grupos de la delincuencia organizada generaron miedo y preocupación en nuestra ciudad. Como desde el primer minuto de los hechos, estamos unidos hoy desde muy temprano con el Gabinete Estatal de Seguridad para dar el seguimiento a estos hechos y para poder informarle a todos los jalicidenses qué fue lo que sucedió en la medida que ha habido mucha información en las redes sociales, que lo único que hacen es generar más preocupación y más temor. Déjenme explicarles qué fue lo que aconteció. El día de ayer, a las cinco y media de la tarde, un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la Plaza Landmark buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar, agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del valet parking y estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando en la zona como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la Mesa de Seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana de Guadalajara. Ahí está. A ver, póngame ya a pausa del asunto. Entonces, ahí te das cuenta, sí o no hace falta el que haya una mejor vigilancia, el que esté mejor capacitada, la gente que está cuidándonos. Tristemente, Jalisco, el hermoso estado de Jalisco, a lo cual le mandamos un gran saludo, se ha visto involucrado durante los últimos años ya en una de las plazas más calientes porque muchas de las cabezas de los grupos delincuenciales más importantes ahí viven, ahí se mueven y ahí hacen sus negocios. Pero para colmo, para colmo, Kenia López denuncia más amenazas del gobierno de AMLO para que el Senado apruebe la permanencia del ejército en las calles. Exigió a morenistas y a López Obrador dejar de presionar a senadores opositorios para que voten por esta reforma. Esta mujer, Kenia López Rabadán, yo no sé cuáles realmente sus intenciones porque todo lo que hacen obviamente es por algún fin político, por alguna cuestión personal. Si usted cree que realmente esta gente está preocupada por el pueblo, discúlpeme, yo no les creo. Discúlpeme. ¿Por qué no escarban un poquito más en lo que sucedió con los gobiernos de su partido y que eso, calladito, no dicen absolutamente nada? Pero le digo, qué incoherencia, qué incongruencia. Eso dice Kenia López Rabadán y resulta ser que en el estado de Aguascalientes la que acaba de la licenciada, ¿sí licenciada? Bueno, la señora Teresa Jiménez, ahora gobernadora del estado de Aguascalientes en el centro del país, que es panista, que para ellos junto con Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, son bastiones de este partido azul. ¿Qué cree que sucedió? Que ya le pidió al presidente que entre el ejército a Aguascalientes. Cada cambio de sexenio tiene que haber algún tipo de negociación con las fuerzas del crimen organizado para saber cómo poder mantener un estado en paz o qué es lo que va a suceder. Entonces, cuando dices, todos ven, los opositores, los panistas, no, no, no queremos que entren a las calles. Su gobernadora, su nueva gobernadora en Aguascalientes ya está pidiendo que venga el ejército o que vaya el ejército, mejor dicho, que vaya a ese estado para poder lograr un poco de equilibrio. Porque entra, y lo primero que mucha gente nos ha comentado, gracias por cierto a la gente que nos comenta, es que se siente ya un dejo distinto en la ciudad, en el estado. Y hay un ambiente diferente. Señoras y señores, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que está sucediendo? De que si hay filtraciones por parte de los hackers hacia la Sedena, de que si el gobierno está espiando, de que si los partidos de oposición están en contra de la militarización, pero están agradecidos en Jalisco porque estén ahí, y en Aguascalientes los panistas ya están pidiendo también al ejército. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando con esa derecha completamente destruida? Esa coalición que existía, se acabó. Ya no hay más coalición. No hay más coalición. Se acabó eso de que iban de la mano. ¿Dónde está Lito Moreno, calladito? Ya están muy enojados porque hablan de que él mejor, mira, ya se replegó después de estar gritoneando, pues para que no vaya a crecer todavía más o buscar la manera de poder solventar todas las corruptelas y todo lo que se le descubrió a este todavía líder de un partido en extinción como lo es el revolucionario institucional. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias. El día de hoy nos extendimos un poco, pero le agradezco enormemente el que nos haya acompañado y le invito a que se quede en este ruedo político. Día a día tenemos video y le dejo algunos videos de recomendación para que nos siga y por supuesto nos ayuda a seguir creciendo este canal. Gracias de todo corazón. Nos vemos en el siguiente ruedo político. Hasta la próxima. Gracias.